Vamos, vamos, derecha a fondo, cerrada, derecha 2 más, sobre, cruce, gira de derecha Sobre, derecha a fondo Para, izquierda 3 más, se abre, sobre, derecha 3, sobre, izquierda 4, corta, en, derecha 3, sobre, izquierda 1 menos Para, derecha 1 más, larga, en, izquierda a fondo, cerrada, izquierda 3 menos, muy larga Para, derecha 3 más, larga, 40, derecha 3 menos, sobre, cima, derecha a fondo Sobre, izquierda 2 más, larga, no cortes, en, derecha a fondo, cerrada, derecha 2 más Sobre, izquierda 2 más, en, derecha 3 menos, no cortes, sobre, derecha 5, corta, freno, cruce, giro de izquierda, en, cima, derecha 2 más Sobre, izquierda 3, larga, no cortes Para, izquierda 2 más, no cortes, cerrada, se abre Para, izquierda 3, para, cima, derecha 2 más Sobre, derecha 2 más, en, izquierda 3, se abre, en, cima, derecha a fondo Para, derecha 2 más, en, derecha 1 Para, izquierda 3, a fondo, sobre, derecha 3, cerrada, derecha 2 En, izquierda 3, cerrada, izquierda 2 menos, en, derecha 3, no cortes, corta, en, izquierda 3, cerrada Preno, izquierda a fondo, corta, intersección, giro de izquierda Para, derecha a fondo, en, cima, cerrada, derecha 2 más Para, izquierda 4, en, cima, izquierda 3 más Sobre, derecha a fondo, en, izquierda 5, larga Para, derecha a fondo, en, izquierda 2 más Sobre, derecha 3, sobre, izquierda 4, sobre, derecha 2 Sobre, derecha 2 más Para, izquierda 3, corta, sobre, derecha 2 más Cerrada Sobre, izquierda a fondo 30 Izquierda 4, sobre, derecha 3 menos Para, izquierda 3, que es, derecha 2 más Larga, cerrada, sobre, izquierda a fondo Preno, para, porquilla izquierda, amplia, no cortes Para, derecha 3, sobre, cima, cerrada fuerte Derecha 2 menos Mantener, sobre, izquierda 3 menos Larga Para, derecha 2 Sobre, derecha 2 más Sobre, derecha 3, cerrada fuerte Derecha 2 menos Para, izquierda 2, cerrada Sobre, derecha a fondo Sobre, cima, sobre, derecha 3 Para, derecha 4 Sobre, izquierda 2 Centro, cima En, derecha 3 Larga Freno fuerte En, izquierda 2 más Cruce Giro de izquierda Sobre, izquierda 3 Para, derecha 2 más Mantener En, izquierda 1 menos Sobre, cima Sobre, derecha 2 más Cerrada Derecha 2 menos En, izquierda 1 80 Derecha 5 más Sobre, izquierda 5 50 A fondo Y, meta Derecha 2 menos Sobre, espaço Están Derecha 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 Pero Fue Vamos Vamos illa C Gracias por ver el video.